Hola amigos, hoy les presento nuestras últimas investigaciones con energía piramidal y en esta oportunidad mostramos lo que es el riego solar, una técnica ancestral desarrollada por los amigos de Cajamarca en la sierra norte del Perú y como ustedes pueden apreciar, se puede usar una maceta, este es para usarlo también en jardinería y previamente han colocado una botella con agua, esta botella puede ser de medio litro o puede ser de un litro, entonces la entierran y que sobresalga la parte superior y después colocan la mitad de otra botella pero más grande para que impida, ahí lo tienen, impida que haya desperdicio de agua, entonces por el sol, ya sea en época de verano como estamos ahora o en invierno, igual hay radiación solar, si es verano va a ser mucho mayor la radiación, pueden ver como las burbujas demuestran de que las gotitas de agua demuestran de que hay evaporación y por lo tanto esas gotitas van a caer por las paredes, o sea pasan de la parte central de la botella interna hacia las paredes y se van a ir hacia la parte inferior y siempre va a estar húmedo, entonces va a estar constantemente en este procedimiento, esto hace que ahorremos agua y se pueda usar en este caso medio litro de agua por mínimo dos meses, cuando utilizan una botella de un litro puede demorar cuatro meses, cinco meses, depende la época del año, en esta época va a ser más o menos ese medio litro para dos meses y lo interesante es que se utiliza la energía de una pirámide con su cuarzo central y sus cuarzos orgonitas en las esquinas, este es de 70 por 70, ustedes pueden apreciar que estamos logrando también que el agua tenga energía piramidal, o sea es un agua ionizada y las plantas que están dentro de esta maceta también se van a energizar y más rápido van a crecer, estos son los famosos lecheros africanos, muy conocidos por sus propiedades terapéuticas de su látex y este es un calanchoe daigremontiana y este es un calanchoe mortaguei trenata, ¿correcto? entonces estamos aprovechando esta tecnología, la de la pirámide que viene desde 2000 años antes de Cristo y la de el riego solar, utilizando botellas de plástico y también puede ser botellas de vidrio, puede considerarse como una tecnología también antigua, pero no tanto como la energía piramidal, sobre todo desde que aparecieron las botellas de plástico, esto se está utilizando mucho en Cajamarca, más o menos hace unos 5 o 10 años, ¿correcto? muy bien, vamos a seguir mostrándoles más innovaciones que queremos que ustedes las apliquen de manera práctica para que puedan prepararse para las escaseces que vienen pronto y pueden utilizarlo también para sembrar hortalizas, frutas, etc., etc., es el trasplante después. Esto se puede usar también en el campo, para maíz, para otros cultivos, obviamente necesitan más botellas, pero lo interesante es que les va a ahorrar agua y si el agua la tienen en tanques de 200 litros o 1000 litros y después la colocan en botellas, obviamente pues que va a tener mucho mayor efecto y rendimiento. Seguimos con más desde aquí, Perú, para todos ustedes con Energía Piramidal, Universidad Nacional Pedro Regallo de Lambayeque. Asesoramos también en todo lo que es electrocultura y otras tecnologías ancestrales.